La prenda a los motores, suma el ramo pa' que mi gata prenda a los motores Que te preparen que lo que viene va a querer Mami que yo sé que si no viene me va a gritar Lo que me gusta es que mi tele aquí va Todo lo que viene ella sale a vacilar